¿Qué onda bandas? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, el día de hoy continuamos con Tadan Island, ahí se me olvidó que se atraviesa el cristal. El día de hoy vamos a estar haciendo algo muy interesante y que necesitamos para este episodio, así que no se lo pierdan. También decirles que no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para seguir trayendo más y sin más que decir, dentro vídeo. Ahora sí, una vez hecha la presentación y empezado el vídeo, vamos a equiparnos la armadura y vamos para allá. Bueno, lo que tengo planeado para este vídeo es más que nada, vamos a agarrar de aquí uno, esto por ahora, llevamos pico todo, sí, va. Bueno, como les había dicho en el episodio anterior, iba a volver a ir a la mina y iba a ir a sacar materiales. Como pueden ver, mis picos están reparados, tengo espada de diamante encantada, tengo mi pico de diamante, ¿por qué? Porque a continuación les dejaré el timelapse, fueron creo 4 horas las que estuve en la mina, obviamente bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo para dejar cosas. ¡Gracias! 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 Y en esta zona cambié cosas, por ejemplo, aquí arriba van antorchas, que tenía más, pero pues me las fui acabando. Abajo están los palos para clasteos y todo, aquí la matista, esmeraldas, que no tengo mucho por ahora, la redstone, que como ven hay bastante, carbón que he ido sacando, pero también he ido utilizando en los cofres, digo hornos. Vamos sacando esto, aquí me falta uno de carbón y creo que nada más. Vamos a poner el que falta, ahí está, aquí abajo, para no hacer bloques de una vez, tenemos cobre, en su mayoría, en su mayoría bloques, nada más tengo un espacio para lingotes. Oro, la idea es acabar esta línea de lingotes y ya empezar a hacer los bloques, como con el hierro, tengo este que es opcional acabárselo o no, o sea, completarlo para seguir haciendo los bloques. Y diamantes, como pueden ver, tengo 34, 34, perdón. Tengo también el pico, que son otros 3, la espada, que son otros 2, y otros 3, 6, 9, 2, 4, 6, 15, 18, 20. Otros 20 diamantes extra, que fueron hechos en esto. Ah, perdón, no les enseñé. Irrompibilidad y fortuna, y les voy a dejar como los conseguí. Ya que vieron cómo se consiguieron, nada más tienen irrompibilidad. Aparte de la fortuna y el toque de seda, la espada tiene castigo, con saqueo, la tengo guardada de mientras, por si acaso. Y esta es la que estoy usando, que tiene un castigo mejor, y estas son para ver qué encantamientos tocan, al igual que los picos. Pero, el pico lo traigo por si acaso, por si acaso, ¿ok? De hecho, mira, nada más era para enseñárselos, de hecho. Vamos a dejar. Y vamos a ir, ahora sí, a lo principal. Como están viendo en el título, como ya vieron, vamos a hacer una granja de zombies, que ya la está empezada, la verdad. Como que lo más difícil que fue picar y todo, ya está hecho. Todo lo demás fue más fácil, y lo más difícil, obviamente, irla a buscar. No he acomodado las antorchas tampoco. Estas ya están bien acomodadas, y falta picar un poquito más para allá. Todo lo demás ya está bien. Aquí tengo un cofre, por si acaso. Y como pueden ver, aquí adentro es donde va a ir el coso, ¿no? Así que vamos a subir, vamos a dejar ese ahí mientras, y ahora sí, para eso ocupamos esto. Vamos a agarrar esto, vamos a poner este aquí, y vamos a soltar el agua. ¿Para qué? Para que vaya acabando hasta aquí. Entonces los zombies van a ir apareciendo y van a ir cayendo. Lo mismo de este lado. De este lado igual. Y de este lado... Me equivoqué. De este lado igual. De hecho, a ver, tantito, vamos a agarrar un agua. Porque yo también ocupo agua. Esto ya está, ¿no? La parte de arriba, que es el agua, donde van a caer, van a caer aquí. No quiero que caigan tanto, yo para ello ir haciendo el daño. Ya sé que me voy a gastar la espada, pero vamos a tener una espada especial aquí para matar a los zombies. Tengo uno de esqueletos localizado por ahí en algún video. Las coordenadas no sé si les tome captura. Pero por ahí ha de estar. No sé, la verdad, si hacerlo también. No creo, porque el de zombies me sirve más. Ya que todo el tema de la carne podrida me sirve para intercambiarlo con los aldeanos. Todo lo demás, pues obviamente no. Con los esqueletos creo que no puedo intercambiar ni flechas, ni hueso, ni arcos. Tal vez tinte, lo podría intercambiar tinte blanco, pero siento que el de zombies me serviría más. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya volví, ¿no? Ahora sí, ya está la zona. Aquí faltan los bloques, pero son los que quité para subir y quitar todas las antorchas. Cambié toda la pared por piedra de esta lisa. Este es el circulito como para matar. Y pues nada. Obviamente ya que yo voy a poner cofres y demás para guardar cosas y esto. Pero bueno, vamos a subir y vamos a quitar primero los de la pared. Que no importa que las agarre, al final se van a caer por el agua. Y ahora sí vamos a ir... ¡Ay, no quite esto! Bueno, vamos a subir así tantito. Ahí está. Quitamos esto también. Vamos a agarrar esto. Esto se quita, ¿no? Y se quita. Ok, vamos a quitar las antorchas. Ahora sí. A ver, espérate. Ahí está. Pues nada. Ya quedó. Si jala. Si funciona. Si está bien. Aguchi. Obviamente no la podemos ver. ¿Qué digo? Puede que ya después, por ejemplo, todo esto lo alce. Un bloque ya con calma. Pique un bloque. Mira aquí. No le arreglé. Pique todavía un bloque más para arriba. Y luego en el siguiente, el techo. Toda la zona de agua la podría poner con el cristal este negro que no deja pasar la luz. Pero bueno. Ya la experiencia ya la voy a sacar de aquí. Voy a quedar AFK por aquí así. Y que vayan saliendo zombies y zombies y zombies y zombies. Para la experiencia ya le podría poner fortuna. Digo fortuna. Y me reparación a cualquier pico. Cualquier espada. Y para venirla a curar. ¿No? Me voy para acá. Para que no se escuche mucho el agua y todo lo demás. Y pues bueno gente. Ese sería el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like. Comentar y suscribirse. Si quieren que les enseñe a hacer la granja en un mini tutorial. Pónganmelo en los comentarios. Y con gusto los traigo. Yo soy Tadan. Y los veo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.